Oración de la noche Amado Dios, por favor, no te olvides de mí en esta noche. Tuve un día difícil, un día muy cansado, y yo te necesito. Tú sabes muy bien mi condición, tú conoces el proceso difícil que estoy pasando en mi vida, y en esta noche me refugio en ti con el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará a tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, joyarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Gracias por amarme tanto. Yo puedo hallar el descanso que mi alma tanto necesita, estando aquí contigo, y platicando contigo. Mil gracias por tu palabra, y porque siempre me hablas. A pesar de mis errores y culpas, tú me sigues amando. Tal y como soy, yo no soy una persona perfecta, pero Padre, tú sí eres perfecto. Tú eres santo, y yo te anhelo en esta noche. Guárdame, por favor, porque en ti he confiado. Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres la porción de mi herencia, y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, como dice el Salmo 16. Gracias por guiarme por caminos delitosos. Gracias porque cuando hay problemas y dificultades, tú nunca abandonas. me postro ante ti Señor. Me siento lleno de tu amor y de tu ternura, de tu misericordia, Señor. Gracias, Dios mío, porque mi corazón se llena de una gran paz interior y una felicidad inmensa. Dormiré confiado que tú me sostendrás. Te entrego mi vida y la vida de mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Querida familia de Voz Aliento, les invito a suscribirse y a bendecirnos con un me gusta. Por favor, activa la campanita de notificaciones para que cada noche puedan recibir estas oraciones hechas con mucho amor. Muy buenas noches y Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.